Vida me dio, me restauró en la cruz Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí Y su gloria vendrá, brillará como el sol Resplandece su luz Desde el cielo se oirán ángeles cantar Cantan Santo es el Señor Música Vida me dio, me restauró en la cruz Gracia y verdad vino a mostrar en la cruz al morir por mí Y su gloria vendrá, brillará como el sol Resplandece su luz Desde el cielo se oirán ángeles cantar Cantan Santo es el Señor Que el Señor le bendiga Amén 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 Amén